Así está esta área actualmente y así la podemos convertir, también esa área está así y la podemos poner así, miren todo eso, recuperado, saneándolo el río ya que de norte, esta parte de la compuesta sería así, esa parte donde está el río largo también convertido en limpiarlo, todo solamente con saneamiento de eso, a eso podemos convertir el río ya que de norte, obvio.